En varios casos de hurtos y otros actos delincuenciales han resultado involucrados jóvenes, la mayoría menores, en donde no solo preocupa la edad sino la participación cada vez mayor de las mujeres vinculadas a los llamados parches o pandillas de las que hacen parte como líderes y acompañantes. Ya hay mujeres, sí, dentro de algunas pandillas que tenemos georreferenciadas, ya hay vínculo de algunas mujeres dentro de esas pandillas. Pese a los esfuerzos de las autoridades para combatir este fenómeno, es fundamental la contribución de los padres de familia para mitigar el impacto de la situación que genera deserción escolar y eleva los índices de drogadicción, delincuencia juvenil y embarazos en adolescentes. Hace 10 años estamos hablando de que existían 5 o 10 parches en la ciudad, 10 años después estamos hablando de más de 160 parches y uno dice ¿por qué creció tan rápido? Pues porque la misma ausencia de los padres en la educación de un hijo, la violencia, el maltrato, la ausencia de oportunidades para estudiar, para trabajar, ha hecho que los muchachos encuentren en el parche familia, encuentren en el parche un espacio para trabajar, ilegalmente pero para trabajar, 3, que encuentren en el parche un proyecto de vida, así sea para formar una banda, un grupo, y detrás de todo esto encontramos que los jóvenes hoy en día dejan de estudiar para meterse en el parche, están dejando a los 8 o 9 años la escuela, el colegio para meterse en el inquir.